Muy buenas amigos, bienvenidos a Teradictos, todo el mundo está hablando de Rocío Carrasco, para mí uno de los grandes fracasos de la temporada en Mediaset, y es que su fichaje no ha cosechado grandes datos de audiencia, han sacado datos similares como si no hubiese estado Rocío Carrasco, es verdad que es bajo consumo ahora con la cosa del verano y demás en la televisión, pero eso no quita de que el regreso de Rocío Carrasco ha sido muy raro, la sección de hable con ella, ha quedado desvirtuado, porque básicamente hemos visto una nueva más de las entrevistas que ha dado Rocío justificando por qué ha tratado tan mal a su hija en televisión, que yo creo que es la parte que nadie entiende y la que hace que nadie le perdone, y luego también el hecho de que Gema López la haya ridiculizado en directo con el beneplácito de 3-5, ha sido otra cosa que le llama mucho la atención, no ha sido sencillo porque ha visto Gema como David Valdeperas le ha increpado, le ha gritado para que callase y seguía, y luego veíamos a un Rocío Carrasco que acudía a las lágrimas fáciles para intentar dar pena. Yo lo que creo que ahora mismo es una colaboradora más de la prensa rosa, de lo que siempre ha criticado, de la que siempre ha dicho que se siente maltratada, y ahora mismo ha perdido todo el criterio y todo el sentido común. Todo el mundo la ve ahora como una bufón que se puede un horror de ella por lo que está haciendo y porque ha caído muy bajo. ¿Vosotros qué pensáis de la humillación de Sálame? ¿Qué pensáis de las palabras de Gema López tan duras que la han hundido mediáticamente? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse, y chao, chao.